Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hola María Camila. Hola Sergio, encantada de reencontrarme nuevamente con ustedes. Estamos con una actriz súper linda, ella es Luciana. Lucy, cuéntanos un poquito sobre ti, cómo empezaste en este medio que es como tan chévere. Bueno, yo empecé desde los 7 años en la Academia de Formación Artística. Allá empecé como actriz, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la actuación. Empecé como modelo, después me fui con lo de actriz. Cuando estamos hablando de empecé, empecé mi carrera, uno se imagina con alguien con una trayectoria, ¿cuántos años? 12. Con 12 años y ya está metida en el séptimo arte, en las películas. Hablemos un poquito de lo que significa para una niña que está en el colegio, que está en proceso, que está comenzando a ingresar en este mundo, en este mundo de luces. Es muy chévere, es muy lindo, se siente gratificante también. A veces piensan que yo me creo por las cosas que he hecho y no, me siento muy normal, muy tranqui. Y se siente chévere, se siente chévere haber alcanzado a llegar a esta película que fue tan importante para los cines. Lucy, me siento muy identificada contigo porque yo también empecé súper joven. Y bueno, yo quiero saber, ¿cómo llegas tú al olvido que seremos? ¿Cómo llegas tú a esta producción y con todas estas personas a interpretar un personaje? Bueno, yo empecé, pues como les dije, en la escuela de formación artística. Allá llegaron unos estudiantes de la Universidad de Medellín y ellos hicieron un casting para un cortometraje, ¿cierto? Y en el cortometraje me conocí con Ana Montoya. Ana Montoya, ella fue la que le dijo a mi mamá, no, yo le veo, es que ella vio como un talento. Y ella me dijo, y ella le dijo a mi mamá, no, ella tiene un talentazo. Entonces ahí la recomendó con mi manager y entonces le dijo, no, la voy a recomendar con la manager. Después la llamó a la manager y le dijo que están haciendo un casting para una película. Y ahí fue cuando, boom, me la gané, afortunadamente. Lucy, te vemos muy activa en redes sociales, que estás como con muchas actrices en muchos lugares, cuando nos te gusta viajar, ¿cómo es eso? ¿Cómo manejas tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales las maneja más que todo mi mamá, pero yo a veces sí subo historias, subo contenido, me gusta mucho subir historias. Vayan y síganme, es lucy-actriz. Sí, he montado muchas cosas en mi Instagram, súper chévere. Queríamos saber un poco sobre cómo se combinan las dos cosas, cómo se combina este tema de estar metida de alguna manera en todos los medios y estar metida en el cine y empezar a hacer casting, castear, como dicen por ahí, y al mismo tiempo seguir siendo una niña. ¿Cómo se manejan esas dos cosas? No, pues yo digo que es que la actuación, el tema de la actuación para mí no es como un trabajo, para mí es como un juego. Para mí es como que yo voy a un casting y me la gozo, o sea, yo no voy como pensando como, no, Dios mío, esto es un trabajo horrible. No, o sea, es para mí, esto es una diversión, para mí es un juego, es algo que me gusta hacer. Entonces, yo no lo veo tan así, sino que lo veo como algo más de mi vida, algo cotidiano. Qué mejor que divertirse trabajando y que realmente disfrutes lo que haces. Dale un consejo a las niñas de tu edad que quieran empezar en este medio, que de pronto a veces puede tornarse un poquito complicado, como por el contraste de todavía seguir siendo una niña y empezar en un medio que es como tan polémico. Bueno, que luchen por sus sueños, que no abandonen lo que quieran hacer, lo que sea que ustedes quieran hacer, háganlo, pero con amor, con dedicación, con paciencia. Este medio es de mucha paciencia. Yo, cuando estaba más chiquita, o sea, cuando recién entré, no me salía nada. Yo iba a muchos castings, no me salía, yo era frustrada. Yo, pero, ¿por qué no me salía nada? ¿Por qué no me salía nada? Hasta que por fin me salieron y las cosas se dan en el momento justo. Se luchen por sus sueños, díganle a sus papás lo que ustedes quieran hacer, háganlo, pero con amor. Cuando viste tan pequeña que se frustran los sueños, ¿y qué? ¿Cómo se van a frustrar los sueños? Bueno, le queda toda la vida por delante. Pero mientras tanto, quiero que pensemos un poco en toda esa reflexión para decirle a las personas qué hacer, qué hacer con todo ese talento y toda esa energía. Bueno, yo quiero decir algo. Muchas personas me han preguntado qué tú quieres ser cuando seas grande. Yo digo siempre ser una buena persona. Porque si tú no eres buena persona, tú no eres nada, tú no eres nadie. Porque primero está aquí. Y ya después sé lo que tú quieras. Si quieres ser, digamos, yo no sé, barredora de calles, hazlo, pero con amor, compasión y con mucha perseverancia y humildad. Lucy, de verdad que lindo estoy totalmente de acuerdo contigo, que tu bondad se vea reflejada hacia las demás personas para poder ser exitosa en la vida. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Teno Medellín. Aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.